La pena que tienes se te quitará La pena que tienes se te quitará Yo tengo el remedio de tu soledad Yo tengo la cura de tu enfermedad Abre las hojas del viento, mi vida Pon un amor dura al río Cabalgui si te da frío Te arropas con la piel de las estrellas Y almohada la luna llena mi vida Y del sueño el amor mío Y una mamola me lo dijo ayer Que te voy a ver, que te voy a ver Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo Yo me voy a quedar contigo Para darte consuelo, dolores Tú sabes que no puedo, me afligo Vente sola a llorar y de amores Cierra la noche y el día, mi vida Para que todo se nuestro Y una gran fuga de besos Se pose sobre tu boca Y un arco iris me pintó la piel Y un arco iris me pintó la piel Y un arco iris me pintó la piel Tú sabes que no puedo, me afligo Vente sola a llorar y de amores Oh, 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 oh En el cielo una harina de queso blanco, en el sur una montaña de vero y miel Ojalá que llueva el café Guadalajara Guadalajara Ojalá que llueva el café Guadalajara Guadalajara Un alto cerro en trigo y macuel Bajar por la colina de arroz grandeado Y continuar al arado con tu piel Ho, 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 ho Ojalá el otoño en vez de rojas secas Vista mi cosecha y pit y sale Sembra una hielura de batata y fresas Ojalá que llueva café Pa' que to' los niños canten en el campo Ojalá que llueva café en el campo Pa' que la romana oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo 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 ¿Y qué hiciste del amor que me juraste? ¿Y qué has hecho de los besos que te di? ¿Y qué excusa puedes darme si faltaste? Y mataste la esperanza que hubo en mí ¿Y a qué debo? Dime entonces tu abandono ¿Y en qué ruta tu promesa se perdió? Y si dices la verdad yo te perdono Y te llevo en mi recuerdo junto a Dios El dolor que has dejado en mi vida Con tu indiferencia No lo puedo arrancar ni un momento de mí Si tan solo un inmenso casano Que tortura mi alma Mi alma se ha quedado en mi vida después de negarme tu amor Sin motivo ninguno rechazas Mi amor que es sincero Sin tener compasión Me desprecias Me desprecias y me das tu olvido Te abandono en mi amor Como implorando en mi amor Como implorando al cielo bendición Porque eres tú mi Dios Y si tan solo un inmenso casano Y si el cielo me pides el dolor Con todas mis canciones Hasta ese colmo llego por tu amor No me abandones, ay no No me abandones, ay no, 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 no Esta calle al final, esta calle al final Tiene su nombre, su nombre Mi calle errante De mi barrio triste Ya no tiene un farol que la ilumine Todo es sombra y tiniebla y claro que yo Mi calle triste, esta calle al final Tiene su nombre Por compartir conmigo Mi sufrimiento Ella se fue, todo murió Todo acabó, ya nada existe Ella vive igual que yo Mi calle triste 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 Quieres dormir y yo quiero andar La noche es para un largo viaje Y hay que llegar Quieres dormir y yo quiero andar Y hay que llegar Yo pensé ayer con tu cariño Casi me tuve que irme a quedar Casi me tuve que dar Es verdad Y equipaje Cargué conmigo Salí decidida a llegar Y tú no sabrás Y tú no sabrás La noche es para andar La noche es para un largo viaje Y hay que llegar Salió echando tres carajos En un recerto de madera Tengo su mujer llorando Ella lloraba de pena Hombre jugador de cariño Hombre hijo de la caber Sale en busca del esquí Sin dejar nada en la mesa Ay, 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 ay Eso no se hace Andresito reina Se bebe los tragos También la botella Eso no se hace Andresito reina Se bebe los tragos También la botella Eso no se hace Andresito reina Se bebe los tragos También la botella Y eso no se hace Andresito reina Se bebe los tragos También la botella Sin ti no puedo ya vivir Aurora mía No sabes la falta Que me haces Tenerte en mi mente Noche y día Y todo lo miro bien Y tú en nada Me complaces Todo lo miro bien Y tú en nada Me complaces Y tú en nada Salva la batalla Batalla Aurora mía De mi vida Eres tú Sin ti no puedo ya vivir ¡Aurora mía! Como peligro y grande, con mi guitarra de guía Caminando hacia adelante, pensando en ti, vida mía Caminando hacia adelante, pensando en ti, vida mía Caminando hacia adelante, pensando en ti, vida mía Si yo te diera Si yo te diera en los labios un beso Robar el letal de tu dulce boca En el rojo matizo un beso impreso El fuego de tu amor que me provoca El fuego de tu amor que me provoca Entonces mujer, mi niña fuera Realizaré tu alma cariñosa Entonces más feliz Viviera Guardando una esperanza primorosa Guardando una esperanza primorosa Y ya Se lo dije a mi sobrino aquí, no te vayas más de este país Que la cosa no está buena ya, la miseria está acabando Ya vendí el conuco de maíz, la casita que dejó el papá Pero volverá volando La semana pasada fue, vino mi compañero aquí Que la hambre lo mataba ya, y que vete a Cacimí Que la hambre le voló de Chichí, un compadre que tiene pa' ya Se lo dio pa' presumir Un papelito, sí, de mi sobrino, dice así La roquita, la boa, la miseria, la ropa Con los hijos de la mujer, a sandía, sin comer Con un ojo vendí, con la puerca, también un papelito Y de mi sobrino, dice así La roquita, la boa, la miseria Yo iba pa' la vera, y pasé por bonao Yo iba pa' la vera, y pasé por bonao Y a mi le dieron agua, y a mi le dieron agua, y a mi le dieron agua, y a mi le dieron agua Y de mi sobrino, dice así Que la averas que somos parecidos Os maritamos la fantastica Es maritamos la realtà Es maritamos Es maritosa ¡Suscríbete! 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 Venga con este aroma y aunque venga de la loma Siempre en casa ves ya entera Una mujer que yo vi en una noche de luna Desde entonces yo sentí una pasión que me abruma Era una mujer morena La que me robó la calma Desde entonces su alma quema Es dueña de mi corazón Eres tú, Vita Morena Lo dice la mulatona y lo dice de verdad Ella sí se va conmigo por ahí por la madrugada Lo dice la mulatona y lo dice de verdad Ella sí se va conmigo por ahí por la madrugada Lo dice la mulatona y lo dice de verdad Ella sí se va conmigo por ahí por la madrugada Lo dice la mulatona y lo dice de verdad Ella sí se va conmigo por ahí por la madrugada Lo dice la mulatona y lo dice de verdad Ella sí se va conmigo por ahí por la madrugada La conoce una tarde con su guitarra cazaba boleros Tenía puesto un jeep Y una rosita amarilla en el pelo ¿Qué vas a hacer? Me preguntó sonriendo Ay, 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 ay Lo que tú quieras te escondí Fuimos al mar y mojamos los sueños Guiñe en mis ojos y un delfín Pinto una ola risada en su pecho Puedo reír Y rompimos el hielo Y rompimos el hielo Nos movimos los dedos Volvimos los dedos Como violón en un solo bechero Eres como una amiguita Que me besa y me pica Que recorre mi espalda y se acuesta en mi barba a estudiar geografía Eres como un trapecista Que atraviesa mi lengua Y tu circo de flores me carga y me suelta Perdiendo la cuenta Perdiendo la cuenta Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letalgo de azul Un eclipse de mar Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú Ay, amor Uy, 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 Y hacer un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Saciar esta locura Mojado en ti Una noche para unirnos hasta el fin Cara a cara beso a beso Y vivir por siempre mojado en ti La noche para unirnos hasta el fin Cuantas veces soñando tu mano suave sentido Cuantas veces llorando el día me sorprendió Cual triste y ciego errante Siempre en busca de luz Busco unos labios que besen Como me besabas tú Como me besabas tú Cuando volveré a besarte A tenerte de nuevo junto a mí Y decirte tantas cosas lindas Que en mi alma he guardado para ti Cuando volverán de nuevo Cuando volverán de nuevo Los momentos felices que pasé Con tus besos que jamás olvidaré Con tus piernas caricias Con tus besos Esos besos que jamás olvidaré Cuando tú regreses Que alegría Será mi vida toda una felicidad Se unirán de nuevo nuestros labios Y mi vida en un beso te daré Ah, cuando volveré a besarte A tenerte de nuevo junto a mí Y borrar para siempre la amargura Que he sufrido desde que te conocí Cuando te beso Todo un océano me corre Por las venas Todo Nacen flores en mi cuerpo Cuando ardí Y me abonas Y me podas Soy feliz Y sobre mi lengua Se desviste un riceñor Y entre sus alitas Nos amamos sin pudor Cuando me besas Un premio en nombre Le regalas A mi boca Cuando te beso Te abres y cierras Como alas Como alas De mariposas Y bautiza tu saliva Mi ilusión Y me muerdes Hasta el fondo La razón Y un gemido Se desnuda Y sale de tu voz Le sigo los pasos Le sigo los pasos Y me dobla el corazón Cuando me besas Se prenden todas las estrellas En la aurora Cuando me besas Cuando me besas Tiembla la luna Sobre el río Y se rebosan Y se rebosan Y se rebosan No me conoces Y hace tres noches que dormiste entre mis brazos Ya no recuerdas Las tantas cosas que conmigo hiciste tú ¿Cómo creerte Si te morías cada vez que me besabas? Y hasta decías A ver anhelado siempre un hombre como yo Una luz rosada imaginamos Comenzamos por probar el vino Con mirarnos todo lo dijimos Que a la noche se le fue la mano En ocasiones tapé tu boca para que nos escuchara Nos escuchara los fuertes gritos enloquecidos que brotaban de tu ser Si pudiera contar todo lo que sentí No quedó un lugar que no anduviera en ti Besos, ternura Qué derroche de amor, cuánta locura Parecíamos dos iracionales Que se iban a morir mañana Ahora te empeñas En ignorarme Cuando te miro a los ojos Pones la cara Como sintiendo en ojos Como si yo fuera Una extraña en tu vida Si esa es tu forma Lamento mucho haber estado contigo Aunque confieso y pongo a Dios como testigo Que estoy muriendo Por tenerte una vez más Que no acabe esta noche ni esta luna de abril Para entrar en el cielo No es preciso morir Besos, ternura Qué derroche de amor, cuánta locura Besos, ternura Qué derroche de amor, cuánta locura Pero tú y yo lo sabemos Pero tú y yo lo sabemos Que fuiste leño y el fuego Devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castigame con tus deseos Ven, castigame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me salve a tu cuerpo Que se espera mis ganas por ti Besos, ternura Qué derroche de amor, cuánta locura Besos, ternura Qué derroche de amor, cuánta locura Pero tú y yo lo sabemos Pero tú y yo lo sabemos Pero tú y yo lo sabemos Que fuiste leño y el fuego Brazos Pero tú y yo lo sabemos Que fuiste leño y el fuego Tiene con flora en la cabeza Venga, anda con los pies Sigue el pataco, digo yo Hasta el amanecer Oye el jaleo del saxofón Que suena como ruiz Una tambora Una cordión Oye la guira El saxofón Oye el jaleo Oye lo bien Si te enamora, mueve los pies Una guira, una tambora Ya suena el acordeón El merengue empieza ahora Falta el saxofón Cambia el jaleo Valeñito Que viene si ya inés A él Tiene con flora en la cabeza Perengueando con los pies Sigue el pataco, digo yo Hasta el amanecer Oye el jaleo del saxofón Que suena como ruiz Una tambora Una cordión Oye la guira El saxofón Oye el jaleo Oye lo bien Si te enamora, mueve los pies Zumbador Zumbador Oye la tambora Zumbador Zumbador Oye la tambora Zumbador Oye como suena la tambora Por la loma de cabera Que parece que está cerca Donde llega la funda Suena Oye como le ponen a la vuelta Que le trae la colita Que se espina Que se espina Que se espina Que se espina Repitiendo la tambora Se espina Mira como cantan los orgullos Como buena la parruma Como canta el mucheño Oye como chumba la cerveja Como suena la chicarra Como fútbol Zumbador 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 Oye la tambora Zumbador Zumbador Oye la tambora Zumbador 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 Cómo suena la管 Zumbador Oye la tambora Mira como stalen Corfulla Como buena la parruma Como canta el mucheño Zumbador 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 Ay caramba, ay caramba, ay caramba De Santiago los galleros, bajaban a Guayacanes Guayacanes cayó muy bueno, a peleando por los chaves Ay caramba, ay caramba, ay caramba Comandante victoriano, bailando por las mellizas Y Juanita no lo sabe, por la piel no lo realiza Ay caramba, ay caramba, ay caramba Yo tengo una bolita que me sube y me baja Yo tengo una bolita que me sube y me baja Ay que me sube y me baja Sube, 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 que sube Ay que me sube y me baja Ay que me sube y me sube y me baja Tengo una bolita que me sube Ay que me sube la bilirubina Ay que me sube la bilirubina Ay que me sube y me sube y me baja Ay que 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 me sube y me baja Ay, sube la ley, sube la ley Para quererte, hay que entenderte Para amar tu soledad, hay que sentir tu compañía Para decirte amor, hay que estar claro Hay que vivir la intensidad de un corto beso cada día Para quererme, hay que entenderme Para amar mi libertad, hay que encerrarse en mi prisión Para decirme amor, hay que estar claro Se necesita mucho más que una caricia en el rincón Quiero de ahora en adelante, en cada esquina de la casa Seamos amantes principiantes, que aprenden a multiplicar Quiero de ahora en adelante, que tu cuerpo se acostumbre a mis manos Y el toque de otras manos rechace Quiero aprender del amor El amor al mar De un lado tú, pidiéndome una noche enamorar Y el otro yo, huyendo por la esquina acostumbrada Y tú, ahogándome de sueños Tú, cayendo por la esquina Tú, rompiéndome la calma Tú, mirándome la calma Y tú, mirándome mi vida Y yo, ahogándome la recuerdo Yo, ahogándome las dos días que Un tú me he equivocado Yo, ahogándome la calma Para adentrar mi vida Yo volveré Salido de incendio del amor Que soñé Para adentrar mi vida Para adentrar mi vida Yo volveré Volando en una estrella y en ti venacer para darte mi vida Para darte mi vida yo volveré Salido del incendio del amor que soñé para darte mi vida Para darte mi vida yo volveré Volando en una estrella y en ti venacer para darte mi vida Yo volveré Yo volveré Yo volveré Yo volveré Yo volveré Eres algo que soñé en mi vida Como una ilusión querida Que ha nacido para mí Sueño Yo sueño Sueño con tus lindos ojos Yo sueño Que quiero ver a mi antojo Para así poder vivir Dame un poquito de tu amor Dame un pedacito de miel Déjame así te confirmó Para la gloria poseer Nunca, nunca, nunca dejaré de amarte Nunca, nunca detenerte En mi corazón Soy mi piel Mi piel Son tan azules tus lindos ojos Bella mujer En tu mirar En tu mirar Todo es querer Vive con tu sonrisa Ese madrigal Que brilla Que brilla como espuma Sobre la mar En el ancho cielo Sereno y claro Y azul turquín Viste de pompa Solo por ti Solo por ti Gradeando sus reflejos De gasa y tú Y lanzando destellos Todo en azul Quererte Vimarte Tenerte Y adorarte Cuando la vida es tan corta Chiquita mi mala Cuando tus labios me ofrecen La dicha soñada Arrullo Ternuras Promesas Y orgullos Siempre que brille la aurora Entre trinos se alombra Más Encenderemos la llama de amor En la fronda Cier muchas Para ti Y orgullos Y orgullos Queda En tus besos serpientes, un néctar divino. Caricias que calman mis labios, sedientos de amarte. Ellos componen las notas de amor verdadero. En mi corazón, un concierto de amor. Tienes la dulce sonrisa que alegra mi alma. Que adornan tu boca fragante, rosadas tiberas. Tiberas. Es la emoción de tus besos, la fuerte que inspira en mi corazón. Un concierto de amor. Un concierto de amor. Sin ti, la vida es imposible para mi Mi pena echa una lágrima de ser Testigo de mi amargo padecer Sin ti, serán los dulces sueños que forqué El lodo invadirá mi corazón Y mi alma de tristeza morirá Tú me haces falta, porque las noches Se hacen tan largas cuando en ti pienso Me haces falta por el recuerdo Que tú has dejado en mi corazón Ni la distancia, ni todo el tiempo que estoy Sin perder Al ser que olvide La triste historia de nuestro amor No hago más que anhelar La historia de tus besos Y entregarte Y entregarte Todo mi amor Quiero tenerte así A mi lado por siempre Siento dueño de ti Y amarte locamente Y poder al fin Sobre tu boca Darte un beso Y entregarte Todo mi amor Al retorno Al retorno de tu amor Nuestra luna tendrá ánimos de plata Los silgueros vendrán de serenata A traerte brillando hecho canción Al retorno de tu amor Al retorno de tu amor ¿Cuántas cosas tendremos que confiarnos? Nuestros labios sedientos destrozados Por inmensas ternuras de un querer Es que si me faltas tú El cielo ya no es azul Todo me parece gris Sin ti Desde que me dejaste Las azucenas han perdido su color Todo eso concierto en gris Sin faltas Tengo el ano en pedazos Ya no hago a tu esta pena Es que si me faltas tú Todo es diferente a mí Ya más frío en miedo Si faltas Es tan bonito tener tu cariño Que no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo Ya más frío en miedo No soy nada si no estoy contigo Sin faltas Tengo el ano en pedazos Ya no hago a tu esta pena Es que si me faltas tú Es que si me faltas tú Es como una cuna Es que si me faltas tú Si me faltas tú Si me faltas tú Si me faltas tú Es que 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 si me faltas tú Tu amor es algo tímido, reñido es algo típico, nada especial, eso dirían los demás Tu amor es una trampa, es una lanza que traspasa la tranquilidad Es algo loco, nada más, es tan predecible, tan sensible Que se irrita cuando gritas, cuando quieres respirar En San Pedro fue que sucedió, esta historia que hoy les cuento yo Para comer un grupo de amigos, con unos cuantos patos al vino Pero los patos eran robados, no hay ingrediente para cocinar Venía a la casa todos te o menos, así decía yo mis amigos Pato robado, vamos a comer, con estos tigres tan arrestados Parte del aceite, falta la sal, traemos romón para fiesta Pato robado, vamos a comer, con estos tigres tan arrestados Parte del aceite, falta la sal, traemos romón para fiesta Pato robado, vamos a comer, hay ingrediente no hay nada que hacer Pato robado, vamos a comer, en vino yo no sé qué Pato robado, vamos a comer, de pato, pato, vamos a comer Si me encuentras y ya te quedas de pie Pato robado, vamos a comer, eran las cinco ya son las tres Pato robado, vamos a comer, de pato, pato, vamos a comer Pato, 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 ¡vamos a comer! Pato, 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 ¡vamos a comer! Tu amor es tan apático, tan lúcido, romántico y algo brutal Es una mezcla singular, te arrúñate, desvélate, caliéntate, congelate, sorde total Es algo loco, nada más Es tan predecible, tan sensible, que se grita cuando gritas, cuando quieres respirar Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico que amarra cuando quieres libertad Te quiero así, tan satírica y fanática Te quiero así, cuando vives, cuando matas, con o sin razón Cuando callas, cuando hablas, cuando amas Te quiero así, cuando alargas en el acto toda mi pasión Cuando logras estrujarme con fascinación No pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo Porque te quiero así, así, así Es que tú sabes que te quiero así Yo tengo el gusto de quererte Es que tú sabes que te quiero así Yo tengo el gusto de quererte Con amor es como un espíritu, con reñigo, es algo típico, pero así Es que tú sabes que te quiero así Yo tengo el gusto de quererte Y quiero así No tengo culpa, no tengo motivo, no tengo razón Pero te quiero tanto, tanto, tanto amor No tengo razón No tengo razón Me encanta, tanto, tanto amor Oye 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 Pertí en la gallera Mi gallo Oye Pertí en la gallera Mi tierra, mi pica, mi casa, mi perro Ay, hombre Con me A la gallera Voy dando gritos A la gallera Voy dando gritos En la pelea Lo hago,Я o no la pelea Lo hago, merry Lo hago, flip En la gallera Lo nos vemos Lo hago, raño Lo hago, a la gallera Lo hago,ors y papujillas Le hago, la pelea Lo hago, la pelea Que la gallera no vuelvo más Yите ya No suelta el gallo, no lo suelta Que el que lo mata, que lo mata No suelta el gallo, no lo suelta Que el que lo mata, que lo mata Yo le dije a mi compay Que lo fuera la gallera Yo le digo a mi compaing, que no fuera la gallera Ese gano sin compaing, se lo mataba a cualquiera Ese gano sin compaing, se lo mataba a cualquiera Ay, 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 ay Ayomé, ayomé, ayomé Perdí en la gallera, toda la parcela Oh, 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 oh Perdí en la gallera, mi brazo de flores, mi silla de Juan Mayomé Oh, 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 oh Perdí en la gallera, mi vieja listera Oh, 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 oh Perdí en la gallera, mi brazo de rojo, mi brazo de brucera Perdí en la gallera, mi canto es cartera Mi mejor empuera Perdí en la gallera, maldita gallera En la carretera, eso a mí me pasó Ayomé, ayomé Oh, 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 oh Ella, ella, ella Oh, 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 oh Perdí en la gallera, mi galleta quiere Intraje de cera, perdí en la gallera Perdí en la gallera, de la carretera Y eso a mí me pasó, no es gallera Perdí en la gallera, mi canto es cartera Mi mejor empuera Perdí en la gallera, maldita gallera Perdí en la carretera, eso a mí me pasó A la puta gallera Perdí en la gallera Perdí en la gallera, mi canto es cartera Perdí en la gallera, maldita gallera Perdí en la carretera Y eso a mí me pasó, no es gallera Perdí en la gallera, mi canto es cartera Y eso a mí me pasó, no es gallera Y eso a mí me pasó, no es gallera Y eso a mí me pasó, no es gallera Y eso a mí me pasó, no es gallera Y eso a mí me pasó, no es gallera Y eso a mí me pasó, no es gallera Y eso a mí me pasó, no es gallera Y eso a mí me pasó, no es gallera Y eso a mí me pasó, no es gallera Y eso a mí me pasó, no es gallera Gracias.